Radio Natividad presenta Primera lectura del día El libro del Eclesiástico Osiráside Capítulo 36 Versos 1 al 2 5 al 6 y 13 al 19 Míranos y ten piedad de nosotros Señor Dios del Universo Infunde tu temor a todas las naciones para que ellas sepan como nosotros lo sabemos que no hay otro Dios fuera de ti Repite tus prodigios y haz nuevos portentos Reúne a todas las tribus de Jacob y devuélveles la tierra que antaño poseyeron Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre de Israel a quien nombraste por primogénito Ten compasión de tu ciudad santa Jerusalén que es el lugar de tu reposo Llena a Sion con la fama de tus maravillas y a tu pueblo con tu gloria Cumple las promesas que hiciste a tus primeros hijos Realiza las profecías pronunciadas en tu nombre Recompensa a los que esperan en ti para mostrar que tus profetas son dignos de fe Por amor a tu pueblo Escucha las súplicas de tus siervos Y que toda la tierra reconozca que tú eres el Señor El Dios Eterno Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!